Bien, una de las características también del tema de no manejar estrategias para atraer, retener y compensar recursos humanos pues va a llevar a que el trabajador o renuncie o lo despidas, ¿no? Entonces, y eso es porque no aplicas estrategias de motivación a tu recurso humano, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si ese trabajador no se siente motivado? Pues si tu trabajador trabaja en Coca-Cola, ¿ya? Lo primero que va a ver es buscar un lugar donde se sienta motivado y de repente va a ser en Pepsi. Entonces, va a establecer que este trabajador de Coca-Cola se vaya a trabajar a Pepsi. El mismo trabajador. Y eso en realidad es una pérdida para ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos recurso humano, algunas denominaciones que ahora le dan este año 2020 es capital humano. Tú inviertes en el trabajador. Coca-Cola ha invertido en el trabajador. Por eso le dice capital humano. ¿He invertido en qué? En estudio porque de repente le ha dado algunos cursos, lo ha entrenado, ha pagado un montón de repente de actividades para que pueda él en realidad tener los conocimientos suficientes para trabajar en esta empresa. Pero si no se siente motivado, con todos esos conocimientos se va a ir a Pepsi. Y Pepsi, pues se va a llevar en realidad el talento. Se va a llevar en realidad o se va a ahorrar mucho dinero económico. ¿Por qué? Porque el trabajador de Coca-Cola ya se fue con conocimientos a Pepsi. Y este trabajador va a aplicar todo lo que aprendió en Coca-Cola en Pepsi. Esto no es desleal, no, para nada. Es el entrenamiento que ya tiene el trabajador. ¿Sí? Entonces, trabaja bastante en esto porque eso también pasa bastante, ¿no? Si tú no le das suficiente recompensa a tu trabajador, pues tu trabajador o te hace la competencia, hace el mismo negocio tuyo o se va con la competencia. Bien, ¿cómo yo puedo en realidad saber qué le falta a mi trabajador? Saber cuáles son las necesidades que él tiene con una encuesta laboral simple, sin identificación alguna, donde tú puedas en realidad de forma general identificar qué le falta. De repente le falta un buen asiento, le falta una buena computadora, de repente le falta, no sé, un jefe más flexible o de repente un jefe más motivador. Entonces, quiero que entiendas que las encuestas nos van a ayudar a identificar lo que nos falta. Y esas encuestas tú las puedes utilizar por lo menos unas dos veces al año para ver cómo está ingresando el trabajador y cómo ha terminado su gestión laboral. ¿Sí? Para así también aplicar mejoramientos en la próxima gestión. Bien, los cargos jerárquicos también te van a ayudar y eso ayuda bastante. Un suboficial, si es de repente, bueno, si su cargo ha sido elevado a alguna jerarquía en especial por algún logro, pues también lo va a compensar, ¿no? Y eso lo manejan bastante los militares, los policías, cuando estos trabajadores pues ayudan con algún logro en específico, ¿no? Les suben inmediatamente de rango o de grado. Eso también les ayuda. Bueno, todos los puntos que tú vayas a ver en la encuesta laboral debes aplicar, comparar, más o menos determinar si eso no es factible, cuánto presupuesto vas a tener, si en caso tú quieres de repente mejorar el tema de bienestar social. Bueno, ¿sí? Todo eso va a ayudar en realidad a que tu recurso humano se sienta querido en la empresa. Ahora, otra de las características también que tenemos y que lo hace el método Total Value es medir capacidades, competencias y propósitos. Si el trabajador está con bienestar, entonces va a poder aplicar a todos los propósitos que tú le pongas a él. ¿Por qué? Porque se siente motivado, se siente querido, tiene una remuneración, de repente no alta, pero sí tiene un buen clima laboral, tiene un jefe que realmente, más que jefe, es un líder espiritual, ¿no? De progreso. Entonces, él se siente feliz en esa empresa. Entonces, con todo, con toda esta alimentación sana que va a tener el trabajador, pues va a llegar a los propósitos que tú quieres. Y lo va a hacer de una forma competente, con habilidades, con talentos, y va a demostrar en realidad que él es el adecuado para seguir en la empresa. Bueno, algo que también hay que identificar, que no solamente hay que premiar al mejor jugador, pues también hay que premiar de repente a todo el equipo. Entre ellos están, hablemos de Barcelona, ¿no? Del equipo de Barcelona. Puede ser Messi el mejor jugador del mundo, bien, pero su equipo no solamente está compuesto de jugadores, también los jugadores tienen entrenadores, tienen su director técnico, de repente tienen los baloneros, ¿no? Todas esas personas que ayudan a que Barcelona, en realidad, como equipo, trabaje, ¿sí? Entonces, hay que también premiar al equipo de trabajo. Y, bueno, cuando tú identifiques cosas pequeñitas que le faltan al trabajador, hoy en día, por ejemplo, hemos visto que ya con las tecnologías, muchos de los trabajadores les ha hecho falta tener de repente celulares, Android o con un sistema informático integrado para que puedan hacer transacciones bancarias. Entonces, se han dado cuenta que ahora sí es necesario tener de repente cobertura a teléfonos más inteligentes. Entonces, si tú crees que es una necesidad, pues ayúdales, porque eso va a ser, en realidad, una inversión para ti como empresa, porque el que el trabajador avance con la tecnología te va a ayudar a ti como empresa, ¿sí? Bueno, todas las compensaciones tienen que ser temeadas y eso establece que si tú quieres que tu trabajador tenga buen uso del equipo que le estás dando, de repente un equipo informático, dale una compensación, ¿no? A fin de año, si la computadora tú la manejas bien, va a ser tuya. Entonces, quiero que entiendas que todo va a ayudar a que el trabajador se esmere en conservar las cosas adecuadas en la empresa. Y bueno, si tú crees que el trabajador lo ha hecho muy bien, aumenta el sueldo, por favor, aumenta el sueldo. De verdad que todos necesitamos un aumento de sueldo, pero hazlo de forma proporcional, tampoco no te exageres. Toma tus previsiones, ve las amenazas que tengas, pero aumenta, aunque sea de a poco, pero aumenta, porque de verdad el tema económico sí afecta. Pero también quiero que entiendas que todo puede afectar al trabajador, más que todo las emociones. Y bueno, con esto prácticamente yo te estoy dando a entender que la evaluación de desempeño se va a dar para detectar potencialidades, pero también debilidades, ¿ya? Para mejorar su desempeño, pero para perfeccionar a este trabajador como persona humana. Esto nos va a ayudar.